Muy buenos días a todos, vamos a verificar el call. La verdad es que ya contamos con 33 participantes, de un total de 53, yo creo que sí tenemos ya un call. Bueno, contamos con la presencia del señor alcalde, el síndico primero, concejal primero, concejal segundo, concejal cuarto y concejal quinto. El concejal tercero se incorporará en unos momentos, ya que es el día que le toca turno para atender al público. De parte del sector público ya contamos con la presencia del jefe de la Estación de la Policía Nacional Civil, licenciado Abraham Baxival, supervisor educativo del Distrito 13. También contamos con la presencia del doctor Agustín Matzul, director del CAM. Fíjense que el señor, el doctor Dorlán Turcios, mandó su excusa por escrito, ya que tiene una actividad y no se va a poder hacer acto de presencia. También contamos con la presencia de la delegada del Tribunal Supremo Electoral, doña Alba del Carmen Guerra, la licenciada María García García de Venezuela, juez de paz, Valentina Kuchan Yos, el registrador civil del Renato, comandante, primer jefe de los bomberos municipales, el de Donelopun Civil. También de parte del Ministerio de Desarrollo Bienes, Ana Dolores Román Tursos, delegada municipal, Luis Shek, delegado municipal de... perdón, Luis, no es... Es Inverto Karushipa, delegado municipal del Ministerio de Agricultura y la Agraría Mar. También contamos con la presencia de Francisco Copón, delegado del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. De parte de la sociedad civil, contamos ya con la presencia de Don Joaquín Yixen, de la Asociación Amigo de los Pinos de Paxón, la presidenta de Comadronas, Francisca Raquel. Presidenta Reyes de Mujeres, Francisca Ajpón, un día de ajo. Representante de promotores de salud, Don Zaqueo Kikegui Shek. Representante del mercado, Don Lauro Matsul. Asociación de Transportistas de Microbuses Casio Urbano, Don Victor Shek. Y Don Mariano Ximico, representante de SECOM. De parte del sector uno, únicamente contamos con la presencia de Ángel Mertario Doñez Morales, de la idea del sitio. Juan Chicalzalón, Caserío Pachú. Tereso Cocón. Es Miguel Saquen Chacón, que era el presidente de Cocode del Caserío Copaván. Sin embargo, ellos ya cambiaron Cocode, aquí está su nueva instrucción. Y ahora es el señor Pedro Cheren Chacar. Él es el que está presente esta mañana. Representante únicamente de Juan Carlos Mendoza Mustán, de Cacerío Chirumachicá. Aldea San José Xipatán, Marcelo Yaquibaján. Aldea Zabalcó, Juan Nizcalón. Colonia El Lalo, Juan Alberto Sincalchicay. Representante de la Colonia La Fe. Vienen en representación de Juan Carlos Zucal. Cantón Poniente, Don Elías Arpalla. Cantón Sur, no hay representante. Cantón Oriente, Don El Chico. Por lo tanto, señores, con 33 presentes ya hay un juego. Seguidamente le voy a dar el micrófono al señor Atalya que va a continuar con la gente.